El corazón de España late con un ritmo vibrante. En cada rincón se siente la energía y la pasión de su gente. Cada región, una melodía única. Desde el norte hasta el sur, cada comunidad celebra su identidad con festivales y tradiciones que han perdurado a lo largo de los siglos. Extremadura, en el oeste, canta una canción de tradición. Sus melodías y danzas reflejan la rica herencia cultural de la región. Es una tierra de historia antigua. Aquí, las ruinas y edificios históricos cuentan historias de tiempos pasados, de conquistas y civilizaciones que dejaron su huella. Llanuras onduladas se encuentran con montañas escarpadas. Los paisajes de Extremadura son tan diversos como su cultura, ofreciendo vistas que quitan el aliento. Su gente es conocida por su calidez. En cada saludo y sonrisa, se siente la hospitalidad y el orgullo de ser extremeño. Cada año, el 8 de septiembre, Extremadura estalla en celebración. Las calles se llenan de colores, música y alegría. Es el Día de Extremadura, una fiesta de orgullo regional. Desfiles, conciertos y eventos culturales se llevan a cabo en cada rincón de la región. Pero ¿qué pasaría si cada día pudiera sentirse como este día tan especial? Imagina vivir en un lugar donde la celebración y la alegría son parte de la vida cotidiana. En el corazón de Badajoz, una ciudad llena de historia, hay un lugar donde el espíritu de Extremadura prospera. Badajoz, con sus calles históricas y monumentos, es un testimonio vivo de la rica herencia de la región. No es solo por un día, sino todos los días. En cada rincón de la ciudad, se puede sentir la vibrante energía de su gente, disfrutando de la vida al máximo. Bienvenidos a Taberna Terrón 2.0. Un lugar donde cada día es una celebración. Donde la tradición se encuentra con la modernidad. Y donde siempre hay una razón para brindar. Imagina entrar en un lugar. Un lugar donde cada rincón cuenta una historia. Donde cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para transportarte a otro tiempo y lugar. Se siente familiar y nuevo a la vez. Es como si hubieras estado aquí antes. Pero al mismo tiempo, todo es una sorpresa. El aire está lleno del aroma de algo maravilloso. Platos que evocan recuerdos, sabores que te llevan de vuelta a la cocina de la abuela. Esto es Taberna Terrón 2.0. Un lugar donde la tradición se encuentra con la innovación. Desde el momento en que entras, te envuelve la esencia de Extremadura. La calidez de su gente, la riqueza de su cultura. La decoración es una mezcla encantadora de rústico y moderno. Cada elemento ha sido elegido para crear una atmósfera acogedora y elegante. Refleja el carácter único de la región. Desde los azulejos pintados a mano hasta los muebles de madera tallada. Baldosas de terracota cubren el suelo. Cada paso que das resuena con la historia de Extremadura. Las paredes están pintadas en tonos cálidos y terrosos. Colores que evocan la tierra, el sol y la naturaleza de la región. Geranios brillantes, llenos de color, adornan cada rincón. Flores que añaden vida y alegría al ambiente. Es una vista que habla del encanto tradicional español. Un lugar donde el pasado y el presente se encuentran. Mira más de cerca y notarás toques modernos. Elementos que aportan un aire fresco y contemporáneo. La iluminación es elegante y contemporánea. Lámparas que crean un ambiente cálido y acogedor. La barra, un testimonio del diseño moderno. Un lugar donde puedes disfrutar de una copa mientras te sumerges en la atmósfera única de Taberna Terrón. El corazón de cualquier taberna española es su barra. Y la barra de Taberna Terrón 2.0 es algo digno de contemplar. Está hecha a mano con madera oscura y rica. Está surtida con una impresionante variedad de vinos regionales. Cada botella cuenta una historia. La historia de la rica tradición vinícola de Extremadura. Los camareros son más que simples camareros. Son contadores de historias. Son apasionados de su región. Están ansiosos por compartir sus conocimientos. Pídeles una recomendación. Ellos te guiarán por el mundo de los vinos extremeños. Pero Taberna Terrón 2.0 es más que un festín para la vista. Es un lugar donde cada plato cuenta una historia. Una historia que se teje con los hilos de la tradición y la innovación. Es un viaje culinario por el corazón de Extremadura. Una región rica en historia y cultura. Aquí, los sabores se mezclan con la pasión de sus gentes y la belleza de sus paisajes. El menú es una carta de amor a la región, cuidadosamente elaborado para resaltar lo mejor de la cocina extremeña. Cada plato es una oda a los ingredientes locales y a las recetas transmitidas de generación en generación. Muestra lo mejor de la cocina extremeña, desde los platos más tradicionales hasta las creaciones más innovadoras. Es un verdadero festín para los sentidos. Los platos tradicionales reciben un toque moderno, una reinterpretación que respeta la esencia de cada receta, pero añade un giro contemporáneo. Es una fusión de lo antiguo y lo nuevo. El resultado es una sinfonía de sabores, una experiencia gastronómica que deleita y sorprende. Cada plato es una obra de arte, cuidadosamente presentada para maximizar el placer visual y gustativo. Cada bocado es una explosión de sabor, una combinación perfecta de texturas y aromas que despiertan los sentidos. Es una experiencia que va más allá de la simple alimentación. El menú cambia con las estaciones, reflejando la riqueza y diversidad de los productos locales. Cada temporada trae consigo nuevos ingredientes y nuevas oportunidades para la creatividad culinaria. Presenta los ingredientes locales más frescos, seleccionados con esmero para garantizar la máxima calidad y sabor. Es un homenaje a los agricultores y productores de la región. Desde sabrosas tapas hasta abundantes platos principales, hay para todos los gustos. Cada comensal encuentra algo que le encanta, algo que le hace volver una y otra vez. Pero hay dos platos que destacan, dos creaciones que se han convertido en las favoritas de los clientes. Son el resultado de años de perfeccionamiento y pasión por la cocina. Son las estrellas del espectáculo, los platos que todos quieren probar. Cada bocado es una celebración de la excelencia culinaria, una experiencia que deja una impresión duradera. Sección 5. Croquetas de cachuela. Una revelación. El primero son las croquetas de cachuela. Estas no son unas croquetas cualquiera. Son una revelación. La cachuela es un plato tradicional extremeño. Está hecha con carne de cerdo cocinada a fuego lento. En Taberna Terron 2.0, la cachuela se transforma en croquetas cremosas y crujientes. Se sirven con una guarnición de alioli casero. Un bocado y lo entenderás. Esta es la comida casera extremeña en su máxima expresión. Sección 6. Brioche de carrillera. Una fusión de mundos. El segundo plato imprescindible es el brioche de carrillera. Este plato es un testimonio de la creatividad del chef. Es una fusión de culturas. Las tiernas carrilleras de cerdo ibérico cocinadas a fuego lento, se colocan en un esponjoso pan brioche. Un chorrito de salsa teriyaki picante le da un toque inesperado. Es una combinación sorprendente. Funciona a la perfección. Sección 7. El alma de Extremadura. Pero la comida es solo una parte de la historia. Lo que realmente hace que Taberna Terron 2.0 sea especial es su alma. Es un lugar donde la tradición se encuentra con la modernidad. Es un lugar donde lugareños y visitantes se reúnen. Vienen a celebrar el espíritu de Extremadura. Sección 8. Rubén Terron. Un visionario culinario. Esta mezcla única de tradición e innovación es la visión del propietario Rubén Terron. Un verdadero hijo de Extremadura, Rubén es un apasionado de su herencia. También es un empresario con visión de futuro. Entiende la importancia de preservar la tradición. También abraza la emoción de lo nuevo. Sección 9. Un brindis por la tradición. Un guiño al mañana. La visión de Rubén es evidente en todos los aspectos de Taberna Terron 2.0. Desde la decoración hasta el menú, ha creado un espacio que honra el pasado. También mira hacia el futuro. Los geranios tradicionales son un guiño a la herencia de Extremadura. Las modernas lámparas representan su espíritu progresista. Las croquetas de cachuela rinden homenaje a los sabores clásicos extremeños. El brioche de carrillera con salsa teriyaki es un testimonio de su evolución culinaria. Sección 10. El espíritu de Extremadura. Taberna Terron. 2.0 es más que un simple bar. Es una experiencia. Es una celebración del espíritu de Extremadura. Es un lugar donde puedes saborear los sabores de la región. Es un lugar donde puedes sumergirte en su cultura. Es un lugar donde puedes sentir la calidez de su gente. Sección 11. Tu aventura extremeña te espera. Así que la próxima vez que te encuentres en Extremadura, asegúrate de que Taberna Terron 2.0 esté en tu itinerario. Entra. Disfruta del aroma de la tradición. Pide una copa de vino regional. Saborea los sabores de Extremadura. Deja que el espíritu de la región te envuelva. No te decepcionarás. Saborea las defensores. Deja que la Graciahuaya se envuelva. No me garderamente el espíritu deiestas. Todas las citrúrals cuantas veces convence en